Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a los amigos de Chanda Alta, a la gente que ha venido esta tarde a bailar, los invitamos a sacar sus parejitas, porque inmediatamente está subiendo ya a este escenario el rey de los carnavales, el rey de la chicha en cacho, con otro episodio más, una tarde más que cumplir, con cada una de las responsabilidades y queremos que la gente levante las manos arriba, a ver, se viene al escenario, con el cariño de siempre la auténtica voz de nuestra música cajamarquina en vivo ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten las manos arriba, chicas Las casadas también pueden levantar la mano Los solteros, los cerveceros Vamos a bailar Vamos a ponerle alegría Ahora que antes de divertir Vamos a partir, mira Vamos a partir, mira Vamos a partir de las piernas Vamos a partir, mira Vamos a partir, mira Vamos a partir de las piernas, para guiarlo a mi gusto Para guiarlo a mi gusto Porque de las vacas viejas, porque de las vacas viejas, en su carne ya no hay gusto Yo tuve mi vaca blanca, yo tuve mi vaca blanca, yo tuve mi vaca blanca, guía de la vaca mora, guía de la vaca mora A las sagradas, a las sagradas, a las chicas se enamoran, a las chicas se enamoran, a las chicas se enamoran Bailadito, la gente de Chalabanda Chabalapana y gozan Bailadito, la gente de Chalabanda Bailadito, la gente de Chalabanda Bailadito, la gente de Chalabanda Como que tocan las piernas, como que tocan sus piernas Ay, ay, ay Mucha vida a mi me tiene, mucha vida a mi me tiene, porque soy buen comprador, porque soy buen comprador La ternera que me gusta, la ternera que me gusta, yo pongo el precio mejor, yo pongo el precio mejor Carmecita de primera, a ti no le va a gustar, pongo el precio con gusto y ponerse a respetar Carmecita de primera, a ti no le va a gustar, pongo el precio con gusto y ponerse a respetar Bailadito, bailadito Acabaisida Martín Pira Zapateadito Carmecita de primera, a ti no le va a gustar, pongo el precio con gusto y ponerse a respetar Carmecita de primera, a ti no le va a gustar, pongo el precio con gusto y ponerse a respetar Carmecita de prima, a ti no le va a gustar, pongo el precio con gusto y igual a la noche Y para todas mis cevicheras Y para la pollería de California Paísita Manuel, Salvador Escobar Bainadito, Bainadito Y para que la baile Que bonito se goza Señorita cevichera quiero que me haga comer Ese rico cevichito de caballito De caballito Y ha metido sus colchitas pa' que tenga mas sabor Y ha metido sus colchitas pa' que tenga mas sabor Que rico su cevichito pa' comerlo Y los ricos son los bichitos, como el loco Digo a Martín Pira Ahí se osa En medio está la conchita y el conchayuyo está al lado En medio está la conchita y el conchayuyo está al lado Qué rica para chuparlo, qué rica para chuparlo Qué rica para chuparlo, qué rica para chuparlo Qué linda la cebichera, ya me loco Entregó su conchayuyo y su conchita al lado Va a chuparlo su conchita de amor radical Qué rica para chuparlo Qué rica para chuparlo, qué rica para chuparlo Qué rica la cebichera, ya me loco Joaquín Pira No te mojes calditos colorados, se moja la pelada, báilalo, arriba la cervecita, chanda, anda Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba Con alegría y sabor Para mi amigo Magari José Escobar, toda mancha Escobar Vamos, paradito, tranquilo, hermano Para lo más de los cielos de la tarde Y que se vengan las chelas por cajas, ahí está mi amigo, era con cajas, viene de una vez Aquí te canta Martín Pilar Con la mano arriba, con la mano arriba A Dios le pido perdón Porque yo me equivoqué A Dios le pido perdón Porque yo me equivoqué Aquí te canta Martín Pilar En la zona china Y María huyó de muerte En la zona china Y María huyó de muerte Y María huyó de muerte En la zona china Y María huyó de muerte 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 Báilalo, y con alegría echa la venta Debloquee el celular, por favor También le dijo a su hija Que veo que me asustó También le dijo a su hija Que veo que me asustó Estaría tan dormido, no lo sintió cuando entró Estaría tan dormido, no lo sintió cuando entró Mi vecino a mí me dijo ya las cosas que pasaron Que estaba tan dormido y que estaba tan dormido Mi vecino a mí me dijo ya las cosas que pasaron Que estaba tan dormido y que estaba tan dormido Mi vecino a mí me dijo ya las cosas que pasaron Que estaba tan dormido y que estaba tan dormido Mi vecino a mí me dijo ya las cosas que pasaron Que estaba tan dormido y que estaba tan dormido Fue de cintura Echa en la venta Que bonito se osa Que bonito se osa Zapateadito 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 Arstejos Pintanese Palmitas Cerca Cércita Cá RM Pintanese Cál Pintanese Y Cál 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 Pintanese 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 Cál 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De siempre!